PLEGARIAN Pan para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además, con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. PLEGARIAN PLEGARIAN Para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van, mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. PLEGARIAN 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 PLEGARIAN